No, pero amigos, de verdad que aquí en Santiago de Yolomécal, y estar en este espacio tan característico que es Misenián y el Pichón, es como estar en el Tenampa, creo, ahí en la Ciudad de México, parecido, con mucha tradición. Esto sí es vida, amigos. A ver, ¿qué tembló? Hay que sentirse el temblor. Ayer, ¿no? No, anoche, anoche. Sí, 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 claro. El Yolomécal. ¿Qué tal, amigazos? ¿Cómo se encuentran? Espero que súper bien. Bueno, hoy vamos a darle un recorrido por los diferentes espacios tradicionales, aquí nuestro querido Santiago de Yolomécal. Y me refiero a aquellas tienditas donde se respira esa tranquilidad, nos reciben con esa calidez, en donde también nos podemos encontrar algún familiar, algún paisano que esté de visita en nuestro querido pueblo, con padres, amigos, que a lo mejor en un dado momento no nos hemos visto, pero que ahí coincidimos. En ese lugar es donde nosotros podemos acudir y podemos encontrar y entablar alguna charla, híjole, y anécdotas. No, hombre, amigazos, yo creo que cada uno de nosotros hemos, y ustedes también, que sin duda alguna, han tenido esa experiencia tan hermosa, de estar en las tienditas de nuestro querido Santiago Yolomécal. Vamos a iniciar este gran recorrido con las tiendas tradicionales, aquí nuestro querido Santiago de Yolomécal. Nos dio la oportunidad aquí la familia del gran amigo Mario de Doña Ernestina, de permitirnos ingresar a este espacio, donde también, por cierto, en las mañanas disfrutamos de unas ricas memelitas, picaditas, híjole, un desayuno tremendo que es, que podemos disfrutar de las mañanas aquí en nuestro querido Santiago de Yolomécal, de disfrutar de esta horita tarde, aquí en nuestro querido Santiago de Yolomécal, con Doña Ernestina, buenas tardes, de verdad que nos da mucho gusto, como siempre, nuestros paisanos, ciudadanos aquí en nuestro querido Santiago de Yolomécal, siempre cooperativos, y siempre en los lugares que hemos ido a grabar, nos reciben con gran alegría, con esa calidez, y pues prácticamente aquí en, en esta tienda que ya tiene, ¿cuántos años ya? Pues, llevamos más de unos 15 años, 15 años, muy tradicional, ¿verdad? Sí. Por eso optamos de venir en esta tardecita, porque para no encontrar a los amigos, porque si no, creo que ya no salimos de aquí, amigazos, aquí podemos encontrar también el pan tradicional de, de torta, este, y diferentes productos, ¿no? Miren, pan del abuelo como nosotros le conocemos aquí en el pueblo, este es el, el pan de torta, miren, horno de leña, pues vamos a adquirir una, esta bolsita, para que este, empezar a, pues arrancarnos, ¿no? Con todo el power en esta, para que nos diga doña Ernest, cuando va a ser la bolsita, miren, este es, este es de dulce, miren, este es el pan, amigazos, estos son los de sal, miren, los de sal, miren, aquí están, miren, para tomarse en las mañanas con un chocolate, un chocolatazo, vamos a este, le voy a comprar este así, sí, pero vamos a probar el de sal, el de sal es como el más este, bueno, el de dulce por sí ya se consume, pero el más común, pero el de sal es el, como para ir al temblor, así era el temblor, hizo falta esto, amigos, no hombre, un pan de, después de temblor, y un pan de sal, creo que queda al tono, para el susto, y todo eso, de verdad que no hombre, muchísimas gracias doña Ernest, también tengo panes de los otros, miren, para ver si nos pueden, colocar ahí camarita, no, como los de pocha, los cocoles, cocoles, francés, de torta, de estos son, semitas de trigo, también son muy, amigos, de panela, y trigo, mira, se los voy a, se los vamos a mostrar, a la cámara, para cuando vengan, los visitantes, o de acá del pueblo, también ven, miren, pruébenlo, muy sabroso, pan de trigo, panela, este si es de trigo, amigos, quiere, híjole, para acompañar, este manjar, en la parte de un cafecito, un atolito, pues también un refresquito, que más aquí, que en este lugar, tan tradicional, de nuestro querido Santiago, Yolomeca, híjole, vamos a, vamos a tener, un refresquito, aquí, porque, un refresquito, así, bien muertito, ¿ves? ¿no? bien muertito, al refresquito, vamos a pedir, aquí al dueño, ¿ves? a ver, por favor, eso, miren amigos, híjole, saludos, para todos, los que nos están viendo, muy bien, miren amigos, pan de sal, tradicional, de horno de leña, un refrescazo, hombre, miren, nada, mmm, 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 esto, esto, esto si es vida amigos, no es como en otro lado, jajaja, háganme, entonces, este, pues a veces, ya tenían hambre, y eso, y, no, pues que venden, algo de comer, pues unas tortas, y ya, utilizábamos a veces, el pan de sal, los bolillos, las teleras, lo más tradicional, y a lo mejor, por ahí, fue el, fue el momento, que a mí me nació, vender de comer, porque, el mismo cliente, lo pedía, y si, si, había clientes, que me decían, venda algo de comer, porque, pues no hay donde, y antes, pues no había tantos lugares, en donde ir a comprar de comer, y así fue como, me empezó a nacer la idea, de vender de comer, y no, pues cuando empecé a vender de comer, fue un éxito, porque la verdad, tengo muchos clientes, y si, nos prefié, aquí los esperamos, a toda la gente, cuando me gusten venir, serán bienvenidos. Tanto negocio que hice yo, vendía yo borrego, vendía yo cuchi, vendía yo tajiaco, tamazulapan, y aquí tenía yo mi tiendita, todo, todo. Me acuerdo que aquí vinimos a echar copita, no, y aquí viene rato, veníamos ahí, veníamos a medias noches, veníamos, a medias noches, y díaz de qué, y díaz de junto de mi esposo, fíjate primero, esa ventanita, fíjate quién es, porque no sabemos, qué gente viene ahorita, quién eres tú, si eres conocido, te despacho, si no, no me paro, le decí, no tía, si yo soy, ah bueno, ya conocí quién venía, y ya me levantaba yo, once, doce, una, dos de la mañana, estas horas, no sé paramos, que vendía yo, si, se buscaba, entonces, el centro que van a despachar, es ahora, ya venían por cerveza, que ya venían por cualquier cosa, claro, claro, pero pues, no, pues me da mucha alegría, venir a saludar la tía, gracias, que milagro, que venían por aquí, ya está grande, no, y ahora sí, ya se puede, subir y bajar aquí, de este lado, de la pila, fíjate que allá atrás, ya también está un, como dice, ya por mar, bastante gente, atrás, atrás del cerrito, está del agua, está el depósito, y atrás del depósito, allá hay harta gente, dice que ya todo se finca, pues frente, toda esta parte de aquí, del mirador, ya está, en el poblado, antes que iba a haber gente, era usted la que estaba, para este lado, no, no, yo sola estaba yo, y la dijunta de mi comadre María, pero los primeros, pobladores en esta zona, de nuestro querido Yolomeca, la pila, la pila, y llegó por la pila, pues, se acabó la pila, se acabó la, así estaba la pila, de agua, de agua, no, por esa situación, le llevaban la pila, un 24 de junio, pila, estaba en San Juan, que venía la gente a bañarse, a bañarse, el 24 de San Juan, venían, hasta los de la colonia, venían, a cargar agua, hantar, con burro, no había agua, pues, y esa pila, estaba lleno de agua, la pila, por eso, se le quedó, por la pila, y se quedaba, me acuerdo, una vez que, tembló, hay que sentirse, ayer, anoche, anoche, tembló, y así, me fui, entonces, estaba su casa, del dijunto Fermín, allí, allí, se cayó su casa, y yo soy la plaza, y mis hijitos, se quedaron aquí, bajo de la cama, se metieron, los pobrecitos, y vino el temblor, que como, qué cosa, esa, se vino corriendo, la abuelo, vino a ver, los macos, bajo la, bajo de la cama, se metieron, los pobrecitos, que se espantaron, del temblor, y estaba chiquito, chico, y quién está aquí, ninguno, no había gente, este, este camino, un pedacito, era que caminaban, los animales, que va a ser, que va y viene el local, antes así, estábamos, nomás nosotros, solitos, quién estaba aquí, y ahora mira, que, un pueblo, ya se formó, sí, ya prácticamente, ¿cuántos nietos tiene usted? sí, más o menos, ya sin contar, ya ni sé, ya perdió usted la cuenta, no, es numerosa, su familia, tía, mi nieto, tratará nietos, todo de ahí, para saber, ya ni, vienen, ya ni los conozco, entonces, son muchos, son muchos, es muy grande, su familia, tía, ay, es grande, y como, familia de los perros, somos grandes, exacto, nosotros, nomás hacemos fiesta, les digo, el día que me muera yo, ¿a qué quieres gente? Si aquí, nomás nuestra gente, me va a ver, una fiesta, todos nos juntamos, ninguno falta, todos estamos juntos, cualquier cosita, todos se juntan, y cosas hacemos, pues es la familia, a buscar a, a tía N, ¿no? Anísimos, tía N, que se dedica a usted, al comercio, ¿no? Anísimos. cuando me vine de allí, me vine por mi papá, que estaba grande, le busqué una señora, pero diría que estaba yo, barriendo el dinero, toda mi quincena, mandaba yo, antes de la quincena, ya me estaba pidiendo, sí, que mandaba, o me venía, a volver, ¿no? Sí, y por eso me vine, pues me da, mucha alegría, venir a saludar a la tía, saludarla, y también, a través de este video, darle un saludo, a toda su familia, quienes nos ven, de diferentes lugares, ahora, con la, con la computadora, las redes sociales, pues el celular, ahí nos vemos, me da mucho gusto, venir a saludarla, tía, gracias, y que ustedes, sepan, que usted es un gran referente, del comercio, y desarrollo, en nuestro pueblo, Santiago, y en la mercantía, ¿no? Y como le digo, él será famoso, porque todo, tenía yo, porque yo empecé, con la rodilla, ya no es igual, tía, todo por servicio, acaba, pero pues, la fortaleza, que nos inyectan ustedes, eso es básico, gracias a Dios, que a pesar de mis años, mi memoria, está bien, y duermo bien, como bien, todo, y pues, vamos a visitar, a tía N, que es una de las referentes, del comercio, en nuestro pueblo, Yolomeca, no, pero mira, que tiradero, encontrado, no, para nada, tía, todo el, su experiencia, del comercio, pues, genera, para nosotros, yo no soy nada, fotogénica, soy fea, pero en fotos, algo peor, al contrario, tía, valoramos mucho, su, su fortaleza, amigazos, de verdad, que es una gran experiencia, conversar con nuestros mayores, y sobre todo, también, con esas, grandes personas, que han dado mucho, a nuestro querido Santiago, Yolomeca, el híjole, hombre, lujazo, lujazo, estas charlas, amigos, lujazo, lujazo, hasta todos los productos, de la canasta básica, amigazos, así es que, vengas, por acá, vamos a, caminar, vamos a, ya de la caminada, del centro, de Tiavito, hasta, de la pila, la colonia, pues, ya, ya, ya hace sed, ¿no? y en esta tarde, aquí, nos sirvió Santiago, Yolomeca, lujazo, de verdad, que es un lujazo, vamos. Buenas tardes, buenas tardes, ¿me vendes un refresquito, por favor? Yo creo que, yo creo que vamos a tomar, ¿ese moradito, que es? Es el, que 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 es el, una coquita, a ver, borrón, a ver, total, este, de la tita, la de la tita, y me vende usted, ¿no es submarino? Sí, hay un, 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 vamos, amigazos, miren, de verdad que, todo este lugar, aquí, de nuestro, mi, de nuestro, Santiago, Lujoca, se disfruta, con, con gran, no sé, algo, que podemos dar aquí, incluso, consumiendo también, otro tipo de, otra bebida, más, más refrescante, la coquita, ya saben, podemos sentirnos, muy a gusto, con los amigos, familiares, y demás personas, que nos puedan acompañar, en ese momento, para venir a, saludar a los amigos, para venir a, y también, no, a abastecer, nuestra canasta básica, salud amigazos, desde la colonia Hidalgo, de Santiago, y, ya, buenas tardes, ya, buenas tardes, fíjense que, regularmente, acostumbro, no sé, ustedes, pero, yo si le entro a, 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 este producto, este, este panquecito, miren, híjole, cuando se nos baje la presión, una de estas, y, y esta, no hombre, para arriba, y con todo el power, no amigazos, no hombre, fíjense que ahorita, que estamos platicando, con nuestras, con nuestras, señoras, que han aportado muchísimo, Santiago y Marica, la verdad que, le da mucho gusto, y el tiempo pasa, súper rápido, y ellas siguen, con una gran fortaleza, que, eso nos inyectan, no, nos inyectan, esa, su fortaleza, su energía, a través de este video, pues, me da mucha alegría, amigazo, de estar aquí, con nuestra, ¿cómo se llama? nuestra amiga, Angélica Hernández, cuando nos den la oportunidad, de venir a, a disfrutar de un refresco, una cervecita, porque el producto, también es una de las tiendas, tradicionales, ¿qué tiempo ya tienes desde aquí? 17 años, de estar en el comercio, y en este espacio, que es, Juan Guillermo, Juárez, y esquina, Juan Guillermo Prieto, aquí, Merito, aquí, los localizamos, dijeron por ahí, como para dar un recorrido, para todas las tienditas, con, una agüita de cebada, yo creo que, híjole, no terminamos, que son muchísimos, lugarcitos, tan bonitos, tan cálidos, como este lugar, que nos permite, convivir, tan sanamente, y sobre todo, una cordialidad, ¿no? como nos caracterizamos, aquí, nuestro querido, Santiago Yolomeca, de verdad, que, tenemos una gran riqueza, eh, nuestro querido, Santiago Yolomeca, y sobre todo, también, mira, las casas, ¿no? Tradicionales, de su pueblo, que nos siguen, dando identidad, ¿no? Las casas, no, en el tejado, es que vamos aquí, a la otra tiendita, para poder, este, poder vivir, también, lo que cada uno, de ustedes, seguramente, han, este, vivido, al momento, de ir a, adquirir algún producto, inclusive, hasta poder encontrarnos, algún familiar, ¿no? en este espacio, a la miga, Buenas tardes, Buenas tardes, Hola, bien estar, ¿sabes? bueno, hay una gran sorpresa, hombre, aquí, con nuestra, gran amiga, Itzayana, de verdad, que, es un gran gusto, venir a saludarla, en este espacio, tan característico, de nuestro pueblo, de Yolomeca, el tejado, tan fresco, este lugar, no, hombre, de verdad, que, y los otros lugares, que de nuestro pueblo, pues, es lo que, lo que nos siguen dando, nos sigue dando identidad, todo esto tan bonito, ¿no? sí, y pues, nos da mucha alegría, venir a, a saludarte, en este, gran lugar, ¿no? me sorprendió, porque no, no me lo esperaba, así de repente, entrar, pero así que, bueno, que nos visita, es una tiendita, que lleva el nombre de Mija, Arumi, este, esto inició, ya hace, hace tres años y medio, llevo con esta tiendita, y pues, sí, como, como dicen, no, este es, esta casa fue, de mi abuelita, y entonces, quise darle vida, y pues, aquí estoy, ya llevo tres años y medio, vendo de todo, un poquito, un poquito de ropa, un poquito de abarrotes, pues, puede ver, ahí voy metiéndole poco a poquito, me dedico a hacer igual piñatas, entonces, en la parte de atrás, tengo mi pequeño, como tallercito y todo, ah, pues si nos permite usted, vamos a hacerle una toma, ahí, está un poco arregado, porque estoy trabajando, no, pues esa es la, la idea, mírenlo nomás amigos, híjole, que tengo por el trabajo, no hombre, mire, que hermosa, piñata, no, no, me imagino que la festejada, va a estar contentísima, y aquí está el número 6, aunque aquí todavía falta, el número 6, por meterle, miren, realizo cualquier personaje, que me digan, así que pues, estamos a la orden, que bueno que nos visitaron, que bueno, que bueno, amigos, miren por si, miren nomás, el, la estructura, esto es lo que le da vida, a nuestro pueblo Santiago Yolomeca, esto es lo que le da identidad, a nuestro querido pueblo, y hay muchos lugares, que todavía siguen conservando, ese tipo de, 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 casas, gracias mi estimada amiga, por permitirnos estar aquí, en este, este lugar, miren nomás, un poco a veces desordenado, porque pues es, así es el trabajo, no, lo que ocupo, no, fija mis pinceles, aquí también tengo, mi máquina, que da un poquito de costura, el trabajo de mis papás, y, y pues que bueno que me visita, ahora si me lo llevo de sorpresa, no, y, una gran alegría, estar en este espacio, tan característico, lo voy a repetir, muy especial, en nuestro pueblo, y, la diversidad, no, que tiene aquí dentro, tanto, productos de canasta básica, bebidas, y lo que, igual el cedroncito, que ahorita, ay, yo le doy nombre, tiene que probarlo, darle el visto bueno, al cedron, ahorita, no, vamos aquí, miren amigos, de verdad que está, padrísimo, me gustó esta, esta gran y bonita tienda, tiene su estilo, eh, tiene su estilo amigos, miren, tiene su estilo, está dividido, no, de verdad que, híjole, miren, vamos aquí a, dices que está bueno, no sé, no lo he probado, debe, no, debe de estar, yo digo, y, diémoslos amigos, que está en el video, miren amigos, y sobre todo, también este espacio, no, que padrísimo, que padrísimo este lugar, de verdad, amigazos, de verdad que es algo, muy característico, está pero como si, para sacarla, para sacarla, para sacar la solitaria, bueno, pues a su salud, amigazos, a su salud de cada uno de ustedes, de nuestro querido, Santiago Yolomeca, tienda Arumi, de todo un poco, pues como puede ver, le digo, que me haya barrotes, tengo un poco de barro, cazuelas, de cal, aquí encuentran, ollitas, de todo un poco, de cubetas, de todo, de todo, pero la especialidad, son las piñatas, no, pero ya ahorita, mi fuerte está haciendo, las piñatas, no, pues amigazos, seguimos disfrutando, de esta copita, del rico sadón, y pues bueno, disfrutando de esta gran tarde, nuestro querido Santiago Yolomeca, 25 años en el pueblo, y miren, con esa fuerza todavía, de que nos inyectan ustedes, nuestros adultos, a nosotros que apenas vamos, no, si hombre, sí, 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 muchísimas gracias, vamos a ver, vamos a adquirir algo por acá, para que más o menos, vayamos haciendo apenas el día, y la verdad que es un gusto, siempre visitar este, estas tiendas tradicionales, nuestro pueblo Santiago Yolomeca, y aquí con Tio Félix, no hombre, no, sin duda alguna, vamos a darle un paneo, para que veamos, cómo se clasifican los productos, en una tienda tradicional, en nuestro pueblo Santiago, pasale amigo, pasale, porque, no, ahí vemos que, este, se clasifican, cómo se clasifican los productos, de manera tradicional, en nuestro pueblo Santiago Yolomeca, amigasos, estamos a, echar un jugazo, ahora sí, un jugazo, porque, miren, miren, cualquier bebida, en una de esas tienditas, en los pueblos Santiago Yolomeca, de verdad que, sabe a, típolo, sabe a la gloria, amigasos, acompáñanos, vamos aquí, sobre, Aquiles Cerdán, que este es Aquiles Cerdán, amigasos, y este es, este, Escuadrón 201, Este es el bueno, hermano, es un, un barquillo, tía, uno de este, también la copita, de qué copitas, vendes, tía, pedrón, tefocote, este, hierba maestra, este, chuchuchis, y quina, quina, todos sus productos, son artesanales, verdad tía, artesanales, hechos aquí en casita, si, no, y pues 32 años, de experiencia, en el comercio, híjole, un 15 de julio, dieron apertura, a este espacio, de manera ininterrumpida, ya, 32 años, hombre amigos, de verdad que, es un gran gusto amigos, como podemos ver, diferente forma, de este, de, de acomodar las cosas, no, diferente forma, de cómo, le dan atención, al público, también podemos encontrar, productos de primera necesidad, no, para la comida, para la limpieza del hogar, amigazos, bueno mira, estos dulces, de verdad, que, yo me acuerdo, que lo probamos, en la, en la primaria, aquellos años, y me los vuelvo a encontrar, miren amigazos, no, hombre, mmm, mmm, me trajo con una, con una bebidita, así leve, la mesita tradicional, amigos, le echamos un, un aperitivo, tan agradable, de disfrutar, con las amistades, o quien, con quien nos encontremos, en este instante, amigos, este espacio, miren, este espacio, aquí es donde, se sientan todos los, los del trono, no, 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 Amigas, pues seguimos disfrutando De esta gran tarde aquí Con las amistades Con los que estamos aquí reunidos En este espacio tan característico y muy tradicional De nuestro querido Santiago Yolomecal Miscelánea El Pichón Con uno de Guayaba, amigasos A la salud de todos ustedes Amigasos, bueno pues Culminamos este bonito recorrido Híjole, miren De venir a comprar un dulce De venir a comprar un refresquito Incluso hasta tomarnos la copita Con las amistades, ¿no? Que era el centro de reunión De los compadres, híjole Sin duda algunas Yo creo que cada uno de ustedes Espero que también ahí nos comenten Qué vivencias han tenido En las diferentes tienditas Aquí nuestro querido Santiago Yolomecal Y pues amigasos Como siempre muy agradecidos por su compañía Agradecidos por ese gran apoyo Que siempre han brindado A un servidor A nuestra página de Facebook A nuestro canal de YouTube Muchísimas gracias Les mando un gran saludo De nuestro querido Santiago Yolomecal Y bueno Nos despedimos con esta bonita imagen De la tienda Que en un momento dado Aquí estuvo despachando La tía Susana Un cordial saludo Para cada uno de ustedes De nuestro querido Santiago Yolomecal ¡Órale pues! ¡Fuga!